queridísimos amigos aficionados a la lucha libre como están soy su amigo huracán ramírez el original en una misión más de huracás hoy tenemos el orgullo y el honor de presentarles a uno de los luchadores con más características rudas más cualidades recias dentro del mundo de la lucha libre y para mí pues es un honor y un orgullo presentar a mit lápida cómo estás la vida bien bien profesor huracán y respetos para usted más de 30 años enfrentándonos en todas las arenas de la república y gracias por por invitarme a tu programa y felicidades por este 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 nuevo comienzo te deseo todo el éxito que vengan todos los compañeros y pues muchas felicidades huracán por este este proyecto huracán si no no lápida pues me da mucho gusto tenerte aquí y hacerte algunas preguntas probablemente las preguntas que te haga son fuera del mundo de la lucha libre pero mientras vamos a empezar qué significa para ti la lucha libre actual lápida pues significa mi vida porque empecé desde los ocho años vengo de familia luchística igual que tú este a nosotros nos tocó una época muy dura de la lucha libre que lamentablemente hoy han relajado esa situación ves 20 mil vuelos pero no ves lucha no lamentablemente ha mal evolucionado la lucha libre no pero la lucha libre pues fue mi vida durante 30 años y qué te puedo decir la llevo en la piel y en la sangre háblanos de chico veloz a mi padre en paz descanses con hablar de chico veloz el generalito es fueron estrellas de la época de oro de la lucha libre fueron los que iniciaron realmente la arena méxico la arena coliseo y pues fue mi profesor fue maestro de ray mendoza entre muchos la bestia magnífica arturo gallegos muy muy disciplinado muy muy recio igual que tu papá tu papá era era bien bien enérgico y la verdad no 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 nos daban tregua de descansar ni nada y hasta cachetadas y patadas nos llovían pues mira lápida te voy a decir una cosa yo te tengo en un buen concepto en un concepto súper bonito porque sé que eres un digno representante de la lucha horrible a las de lo a ras de lona perdón sé que eres un digno de representante de la de la lucha recia de la lucha dura he conocido en el argot luchístico para que todo mundo sepa como pistolero como cohetero que la gente no sabe qué es eso no qué es para ti el cohete pues es un arte de defensa no es este tratar de de rendir a tu compañero como sea no y a veces mucha gente dice que sucio no no sucio no pero podemos agarrar un dedo el brazo la oreja el cuello lo que sea donde agarres tienes que lastimar y rendir al al compañero o al rival que bueno lápida me da mucho gusto sabemos también que 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 nos puedes decir acerca de que estás entrenando escoltas a mira estoy en un grupo lo puedo decirnos si lo puedo mencionar este grupo copro es una empresa de seguridad privada y la verdad es una de las mejores empresas que hay a nivel nacional ahí tengo la oportunidad de entrenar a los escoltas ahí estamos dando condicionamiento físico y defensa personal tú no eres como el espectrito regino no déjame decirle a toda la gente el espectrito regino es este el coordinador de de este de artes marciales en a todos los policías de la pbi de la policía bancaria industrial por cierto un saludo al espectrito regino y tú tú has visto cuando hemos sido entrenar las las los entrenamientos duros quedamos y a veces no quieren subir con nosotros y a ti te consta porque yo he ido a tus clases yo me acuerdo fíjate cómo no acordarme de ti cuando tenía otro personaje y entrenábamos en los gimnasios de ahí de de villalobos y ahí en regina ahí en el central no con con este la bestia magnífica josé elisa en paz descanse cómo no acordar si nos dabas en dos horas nos das unas jodas subir y bajar las escaleras del edificio todo el acondicionamiento que nos ponía os digo nosotros ya llevamos un camino recorrido no pero no 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 pero si eran eran unos entrenamientos muy duros y me acuerdo que el ring no había ring era al ras del piso del concreto entonces cuántos íbamos entrenar éramos 15 20 éramos bastante pero unas jodas que si nos si nos parabas la verdad que reconocer quién es quién en este mundo de la lucha libre no no y déjame decirte que pues yo te lo digo a ti como se lo he dicho a muchos de mis compañeros la lucha libre pues es un deporte de contacto así es y de resistencia porque ahorita que mencionaste cuando íbamos al gimnasio villalobos entrenar pues hay tres test mis compañeros si no es que más ya que ya fallecieron no es uno de ellos este el pájaro que el último termino de blanco como guiners black y como black shadow junior y este la bestia magnífica en paz descanse un luchador azo que para mí siempre fue uno de los mejores sin agraviar lo presente a luis al bestial también en paz descanse luchador azo pero bueno ya están en la arena celestial no algún día nos encontraremos por allá pero imagínate o sea qué buena camada salió de ahí porque salieron varias estrellas de ahí sí 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 como hasta ahorita mira sigue habiendo personajes dentro del mundo de la lucha libre que afortunadamente a mí me da mucho gusto decirte no platicarte que por ejemplo ruch sus hermanos entrenaban contigo ahí en el galero sí este dragon league entrenaban con nosotros toda la dinastía caronte a excepción de místico pero sí cuando miguelito caronte en paz descanse también nos nos ayudaba con las clases todos ellos estuvieron presentes hoy en día me da mucho gusto saber que las generaciones nuevas como cristas airelli como los los inútiles estos de los galácticos los los friolácticos les digo yo están este sobresaliendo en el mundo de la lucha libre jaque mate júnior por ahí hay un inútil no el payaso pogo también no 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 le digas inútil a mí no verdad a mi pareja mira quiero hacer este este hincapié quiero agradecer quiero nunca bueno atrás de como amigos siempre hemos platicado soy una persona muy dura muy muy estricta mucha gente lo ve mal porque como soy sincero lo toman a mal pero yo yo te quiero agradecer aquí personalmente porque tú me tú a mí me has abierto las puertas bastante si tú no me hubieras dado ese empujón yo creo que yo ya no estuviera aquí eso lo hago aquí te lo te lo digo en frente del público que si lápida ha evolucionado bastante si es mi esfuerzo pero te quiero agradecer porque tú me abriste las puertas en bastantes lados no gracias lápida pero déjame decirte a lo mejor una cosa que tú no sabes no que el concepto cuando cuando yo me salí de la arena méxico uno de mis principales conceptos era tener hasta las tumbas vivientes no darle un cambio pues tú iniciaste por eso precisamente te lo digo mi idea este mi idea principal fundamental era tener cripta sepulcro y lápida y mira qué bueno que fuiste lápida fuiste tú ya el sepulcro pues ya un poquito retirado no la cripta pues allá anda todavía dando dando lata y bueno pues un orgullo para mí estar junto a ti y tú has tenido novias luchadoras wow he tenido muchas no de eso ni de eso ni hablamos y qué te parece a ver coméntanos algo lápida que me parece pues en su momento todo bien como todo no es difícil no es difícil si es difícil pero ya mira lo que lo que pasó y lo que viste es bien y recordar lo bueno y no lo malo no eso es todo mi tremendo para adelante no yo te pregunto porque yo sé que anduviste con una compañera luchadora y muchas veces sí sí no no mi respeto siento que es este difícil mantener una relación así no porque son dos mundos que chocan exactamente son muy este además que son muy imperativos son son muy muy este agresivos no bueno pues ella va como espuma hay que la bendiga que sea con su éxito y nosotros para adelante no no pasa nada este dicen como dice ese ese tiktok lo siento se fracasó en el amor emborracharse hace daño el amor duele vámonos a pasear lápida para ti quién es mejor el consejo mundial de lucha libre o triple a mira para mí perdón no te digo de las demás empresas porque las demás empresas son de paso mira triple a da mucho espectáculo da un show como la wwe y pues tú sabes que el consejo siempre va a ser el consejo la lucha seria la estable por eso te digo que vamos a hablar de espectáculos o de lucha yo defiendo la lucha y yo soy luchador pues para mí y la el consejo mundial lucha libre siempre va a ser la la empresa ser irrespetable triple a igual ha hecho muchos logros a japón a singapur nos de hecho muchos países ha ayudado muchos compañeros pero si es más espectáculo pues amigos este es el famosísimo mid lápida un luchador por todo todos lados por donde ustedes lo lo puedan ver un un digno representante de la lucha libre mexicana en donde sea nos ha tocado ir a a bolivia a este a colombia lo que nos donde más todavía está usado en guatemala entonces ya no falta igualarte todo europa porque no no he podido oír contigo pero se dará la oportunidad falta conocer este chalco whisky lucan no no lápida a mí créeme que me da mucho honor y un orgullo que estés aquí platicando con nosotros en el huracán en este nuevo concepto y bueno pues vamos a tratar de sacar esto adelante lápida tus redes sociales mid punto lápida a todos facebook instagram tiktok twitter ahí me pueden seguir y te agradezco mucho que siga muchos muchos programas que pasen todos los toda la baraja luchística independiente triple a los que vengan y felicidades a este nuevo proyecto es este bebé que que acaba de nacer y vamos a verlo crecer durante muchos años pues aquí tienen a mi lápida un digno representante de la lucha libre barras de lona gracias mi huracán